El calentamiento es súper importante para que puedas realizar una mejor actividad. Exhalo. Eso, eso, va. Como quieras, va. Ok. Medio cuadro, medio cuadro, regreso. Regreso. Y la mano. ¿A dónde, Marcia? ¿A dónde? Igual. Izquierda. Dale. Cabeza. ¡Eh! 160 de frecuencia. Si la traes más elevada, baja un poco. ¡Era! ¡Atrás! Acelera. Y uno. Y dos. Y tres. Sube. Y cuatro. ¡Ah! Voy al frente. ¡Au! ¡Gracias!